Bueno, acá le da la bienvenida a la directora ejecutiva del Miss Mundo, la señora Julia Morley. Señoras y señores, voy a hacerlo como es de costumbre, a anunciar los resultados de manera inversa. Vamos a ver. Cuarta finalista. ¡Indonesia! Espectacular muchacha que además se logra posicionarse en un buen lugar en esta competencia del Miss Mundo 2016. Camina a la esquina del escenario y hace su recorrido como cuarta finalista. Y que además Fanny se lleva su reconocimiento a casa. La labor social que hizo. Tercera finalista es... ¡Dominican Republic! ¡República Dominicana! ¡Qué buen puesto de esta candidata latina que además nos está representando a todos! Queda Filipinas también por nombrar, creo, Jesús de Alba, que se puede cumplir por primera vez en la historia, en los tres concursos más importantes, que las candidatas de Filipinas tengan actualmente la corona. Y la ganadora del Miss Mundo 2016 es... La ganadora del Miss Mundo, cambiaron el orden. Es así. Del resultado. Y la ganadora del Miss Mundo... ¡Puerto Rico! ¡Es Puerto Rico! ¡Es Puerto Rico! La nueva Miss Mundo 2016 es la hermosísima y flamante candidata de la Isla del Encanto. ¡Puerto Rico! Jesús está emocionada haciendo su paseo por la mazarela del auditorio. ¡Otra sorpresa más, ¿no? Es así. Y que además estaba establecido que... Que el orden iba a ser desde la cuarta, tercera, segunda, primera finalista y la ganadora, como estamos acostumbrados a ver en estos retámenes, pero alteraron un poco el orden de las ganadoras y como ven, segunda, primera y Miss Mundo 2016. Es la bellísima Miss Puerto Rico. Ahí la tienen en representación latina. Y es cuando... La Laguna le hace la entrega de la corona. Stephanie Del Valle. Stephanie Del Valle. Nuevamente las latinas pues se alzaron en estos certamenes tan importantes de belleza. Miss Mundo 2016 es Miss Puerto Rico. Gran sorpresa para todos los fanáticos del mundo de las Misses, que Miss Puerto Rico haya ganado esta corona. Entonces que también haga su desempeño maravilloso en cuanto a lo que es esa belleza con propósito y a todas esas labores sociales que ahora estará encomendada y además, como se dice, o como conversó cada una de las candidatas, darle esa vuelta al mundo dejando ese granito de arena. Y gran responsabilidad además la que le deja la reina saliente. Nosotros de verdad contentísimos por acompañarlos en esta edición del Miss Mundo 2016 en transmisión totalmente en vivo para toda Venezuela. Además, debemos recordarles que Diana no clasificó dentro del grupo de las veinte, así que fue una lástima para nosotros de acá. Siempre le dimos su apoyo, Fanny. Nuevamente también ofrecer todas las disculpas posibles por la traducción. Recordamos que nos llegaba directamente acá del estudio. Hicimos lo posible o por lo menos lo intentamos, Jesús. Bueno, fue nuevo totalmente para nosotros no tener los traductores. Primera vez en la historia de la transmisión del Miss Mundo desde acá, desde Benevisión. Pero bueno, lo importante es que conocimos todos los detalles y además agradecer nuevamente a todas las personas que fueron nuestros aliados en esta transmisión completamente en vivo. Mi diseñador favorito, Alejandro Fajardo, mi orfebre, Vivian Felizola, Bisania Rangel por el estilismo y el calzado de las bellas, calzado y luz. Bueno, y yo le voy a agradecerle a un gran amigo y aliado, el señor Osvaldo Escalante, por realizar esta pieza, pues bueno, que decidí utilizar para esta edición del Miss Mundo 2016. Contentísimo, además de que haya sido mi compañera. Como siempre. De verdad, como siempre. Gran dúo. Y espero que esto se consibre por mucho rato, Fanny. Así será, así será. Y bueno, también agradecer a todas las personas que estuvieron en total sintonía con nosotros. Venezuela, feliz Navidad. Te espero verlos muy pronto y bueno, seguir disfrutando de estas fiestas en paz, en armonía y en amor con la familia. Un mensaje, por supuesto, de positivismo para todos ustedes y de unión en estos días. Amigos, ahora sí llegamos a la final de esta transmisión del Miss Mundo 2016. Nos vemos en la próxima. Amigos, ahora sí llegamos a la final de esta transmisión del Miss Mundo 2016. Amigos, ahora sí llegamos a la final de esta transmisión del Miss Mundo 2016. Amigos, ahora sí llegamos a la final de esta transmisión. A continuación, programa.